La viceministra de la STIC del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, María Carolina Hoyos Turbay, y el alcalde Harold Guerrero López, dieron una apertura formal de dos puntos BioDigital Plus ubicados en las instituciones educativas Luis Delfín Insuaz-Tinem y técnico industrial ITSIM, una iniciativa que permite fortalecer los procesos postsecundarios de los estudiantes, con la incorporación de conocimientos para el desarrollo de aplicaciones de software y diseño de contenidos digitales, además de contribuir en el propósito de reducir la brecha digital en Pasto. Eso lo que estamos haciendo es haciendo que la tecnología tenga un sentido real, que genere emprendimientos, que genere empresas, que le den más oportunidades de vida a nuestros jóvenes, a nuestros niños a través de la educación. Esto ha sido una alianza muy importante por parte del señor Presidente Santos y el alcalde Guerrero y su alcaldía, donde hemos invertido hasta el momento 30 mil millones de pesos en la ciudad. Gracias a la alianza entre la Administración Municipal y el Gobierno Nacional, se ha hecho una inversión histórica en materia de tecnología que le permite a Pasto posicionarse como una ciudad digital y fortalecer la industria TIC. Cuando llegamos, usted bien claro, las primeras reuniones con la señora viceministra le decía que tenía un compromiso muy grande con mi ciudad. Antes compartían 22 niños un computador, pongan alrededor de un computador 22 niños a trabajar, es muy difícil. Nosotros nos metimos como meta a disminuirlo a 11 y en este momento con lo que y el esfuerzo adicional que ha hecho el Ministerio, la cofinanciación de nuestro municipio, vamos a llegar a 7. Para las instituciones educativas, esta es una oportunidad para incentivar a los estudiantes a emprender y generar nuevos conocimientos en materia de tecnología y que los alumnos de último grado interesados en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones tengan unas bases sólidas en sus conocimientos a la hora de continuar sus estudios superiores. Hemos sido favorecidos por esta administración para la institución, hemos recibido más de 400 computadores, el Vive Punto Digital Plus y la granja digital también, lo cual ha permitido que nuestros estudiantes tengan más acceso a la tecnología. Ha sido realmente muy beneficioso tanto para estudiantes como para docentes. Bueno, muy agradecidos porque al fin pudimos inaugurar el Punto Vive Digital Plus después de muchos esfuerzos y el apoyo incondicional tanto de la Alcaldía como del Ministerio de TIC. Hay que comentarle a toda la comunidad que es la única institución que aportó con una edificación nueva, como ustedes se pueden dar cuenta, no le hicimos modificaciones a ninguna estructura ya existente, sino que un proyecto que habíamos presentado hace muchos años se cristalizó, aquí están funcionando en la parte superior los grados quintos de primaria y en la parte baja lo habíamos dejado para el Punto Vive Digital y es así como hoy se está haciendo entrega de esta nueva tecnología para todos nuestros estudiantes. Agradecerles porque nos han dado un espacio para trabajar libremente, para aprender más y fortalecer nuestro aprendizaje. Yo quiero decir que le agradezco mucho al señor alcalde y a la señora viceministra porque esto nos puede ayudar mucho para seguir avanzando con nuestra inteligencia y educación. Los puntos Vive Digital Plus poseen áreas de trabajo y equipos de apoyo para capacitación, acceso a internet, innovación, entretenimiento con consolas de videojuegos, centro de producción y contenidos digitales y animaciones, cabina de audio y video, video bin interactivo, tablets, equipos para personas con discapacidad, quienes tienen la posibilidad de acceder a ampliadores de imagen, computadores con software especializado para invidentes y una impresora braille.